Hola, ¿qué tal? Soy Gretel Informativo 724 Caquetá. Hoy los saludo desde el bello municipio de Cartagena del Chirá contándole una de las principales problemáticas que se viene presentando aquí en esta municipalidad, pues es la falta de 21 docentes en el casco urbano, los cuales ya llevan cerca de dos semanas de paro, pero resulta que en la zona rural también hace falta 24 docentes. Para esto nos acompaña el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Triunfo, Fiber Mosquera. Fiber, bienvenido y coméntenos desde cuánto se viene presentando esta problemática. Bueno, muy buena tarde. La problemática de la falta de docentes en el área rural, ya pues desde que se hicieron los mismos nombramientos a las personas que ganaron el concurso en el mes de agosto, que se posesionaron y tomaron el rumbo cada uno a la vereda o la escuelita donde le correspondía, pues desde ese mismo instante algunos docentes inclusive no alcanzaron a llegar porque recibieron amenazas de diferentes grupos y por ende tuvieron que salir. A esto, pues se le sumó de que los profesores, como no eran de la región, tuvieron que salir y entonces a hoy hacen falta cerca ya de dos meses todavía 24 docentes en las diferentes instituciones, como lo es Remolinos del Caguán, Santa Fe del Caguán y otras instituciones que también se ven muy afectadas con la falta de docentes. ¿A la fecha los estudiantes en las instituciones educativas rurales no están viendo clases? Es correcto, pues algunos padres de familia, en medio de su desesperación, pues acuden a lo que envían impreso porque pues ni siquiera en la virtualidad lo pueden hacer porque no es buena la señal y pues la presencia de los docentes todavía no hay en las escuelitas, en algunas escuelas. ¿Han recibido algún tipo de respuesta por esto o es nulo prácticamente? Pues en el momento la Secretaría de Educación Departamental a las diferentes instituciones no se les ha manifestado ni ha dado ninguna respuesta a los más interesados que son los niños y pues esta problemática está en vilo para toda la comunidad educativa. Bueno, Faiber, y por último la invitación, ¿cuántos niños se ven afectados aproximadamente? Pues suponiendo que cada docente aproxime de un total de estudiantes, creería yo que más o menos 840 estudiantes que están viéndose afectados por esta situación. ¿La invitación? Pues la invitación es a que apoyemos a los estudiantes del área urbana a esta manifestación que se está haciendo por la falta de docentes en el colegio y pues aunemos esfuerzos y podamos ser una sola voz en esta falta de docentes y en este desconocimiento del derecho fundamental a la educación. Bueno, entonces esta es la invitación que nos realiza Faiber, el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Triunfo. Esperamos por supuesto que puedan obtener respuesta y que este problema sea solucionado y nuestros estudiantes puedan retornar a clases. Soy Dana Kulma Chilatra, informando para 724 Caquetá, Periodismo Ciudadano.